Bueno, 100 años ya de nacimiento de Lola, impresionante. Lo puse en redes sociales, sí. Lola ha sido la más, porque era una mujer que se hizo a sí misma y bueno, cuando vino de Jerez a España, como digo yo a Madrid, era difícil triunfar y ella con su personalidad, cómo movía las manos, cómo movía los ojos, cómo bailaba la faraona que le pusieron el mote faraona, pues yo creo que llegó a los cinco continentes que se dice pronto desde España, porque ya la conocían en el mundo entero. Y bueno, yo tuve la suerte de tener amistad con ella en los últimos años y con sus hijos y bueno, yo los quiero mucho a Lolita, a Rosario y a Antonio, que le tengo siempre en mi corazón porque íbamos mucho juntos y siempre teníamos la manera de irnos juntos cuando salíamos de algún sitio y me decía ella, Antonito, Antonito, ¿dónde está? y ella llamaba al sitio donde estábamos y yo le decía, Lola, no te preocupes que le llevo a casa y yo le llevaba a casa, ella le daba un beso en la boca, se iba a la cama, a su cabaña que era donde le gustaba dormir y yo me iba a mi casa, entonces yo me quedaba feliz porque había hecho los deberes bien, ¿no? Pero vamos, Lola Flores es como Camarón y Paco. ¿Podemos, compañeros, poner la imagen de Lola? Perdóname que te corte, la buscamos que creo que tenemos la imagen de Lola, por favor, para ir, aquí la tenemos. Sí, con el pescadilla, que fue el rumbero más importante de esa época, nada más venía de Barcelona luego salió Pérez y varios más, pero yo creo que el pescadilla ha sido y es el mejor rumbero que ha habido en esta historia de lo que es la rumba flamenco, ¿no? Y ella, pues Lola, ahí fue la última foto de ella, que esa foto fue con Julio Sabala que vino él de Miami y me dijo, Richie, ¿me puedes hacer un favor? Digo, ¿el qué? Dice, cumplo 10 años en la profesión y bueno, sabes que imito a Julio Iglesias, a Leona Richie, a todo lo grande de esa época que él hacía siempre un despliegue de actuaciones suyas improvisado y él se disfrazaba de ellos, lo hacía muy bien, pero de Lola lo hacía muy bien Julio Sabala, entonces dice, me encantaría que viniera y me entregara algún vestido suyo de Faralais y yo fui a casa de Lola y ese día, ahí donde me ves, con ella, que en paz descansen, tanto el pescadilla como Lola, que los tengo aquí en mi corazón, no le dejé pensar y fui con una limousine de Julio Sabala a buscarla y entonces nos fuimos, el pescadilla, Lola, Juanito Logolosina, que de noche y día imitaba a Lola Flores y servidor y fuimos con el hermano de Adolfo Suárez que era el que organizaba el evento y yo era el que llevaba la prensa y los conocidos y en este caso fue Lola y la verdad que le entregó el vestido de Faralais y esa foto salió en todos los medios de España entregándole Lola Flores a Julio Sabala el vestido de Faralais y ahí se me quedó para los restos esa foto porque creo que una semana después se fue con Dios y eso para mí fue un honor de que esa mujer con esa personalidad que tenía que pudiera haber ido a ese evento estando como estaba. Correcto, sí que es verdad que estuvo con las, como quien dice, con las botas puestas hasta el último momento por su gente. Hombre, que ella era de otra galaxia. Totalmente. Era un genio de los genios. Pues...